CERMAT 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 Vino, estar en el desierto es una experiencia maravillosa, hermosa. De verdad que gracias a lo que hicieron, que ha sido un viaje increíble. Estoy muy muy contento por estar aquí y viajar con toda esta gente que ha hecho el esfuerzo a lo largo del año para ganarse este viaje. Yo espero CERMAT con un alcance mucho mayor al que ya tenemos, estamos en muchos países, hay mucha gente que participa en CERMAT. Sin embargo, nos falta todavía muchísimo por crecer, el producto es buenísimo, necesitamos la labor de todos ustedes para poder seguir creciendo este negocio. Porque además de todo esto, CERMAT se está moviendo con el mundo, vienen nuevas cosas de tecnología. Las propuestas que trae Barbara Enriquez para hacer todo esto un poco más digital y darles a ustedes más herramientas de trabajo para que tengan a la mano una manera más fácil de hacer ustedes su negocio. Yo espero CERMAT en los próximos 30 años mucho más grande de lo que tenemos hoy, con mucho más esfuerzo y mucho más personas llenas de éxito. Todo sueño tiene una realidad y hay que luchar para llevar a cabo ese sueño, pero todo es posible con determinación y teniendo un plan. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!